Dos, nueve minutos de la tarde. A esta hora establecemos el presente avance para repasar informaciones con todos ustedes que se genera desde el Palacio Federal Legislativo. Allá se encuentra nuestra compañera Vanessa García y nos amplía detalles. Adelante. Buenas tardes Ingrid. Hacemos el contacto desde la puerta oeste de la Asamblea Nacional. Como pueden observar en las imágenes, acá hay seguidores del Gobierno Nacional que se acercaron para rechazar el proyecto de ley de producción nacional. Estas personas se acercaron hasta acá, hasta los alrededores del Palacio Federal Legislativo, para rechazar entonces este proyecto de ley que por cuarta vez se intentaba debatir el día de hoy en la Asamblea Nacional. Como pueden ver en las imágenes, el jefe de la fracción parlamentaria del gran polo patriótico, el diputado Héctor Rodríguez, sale de la Asamblea Nacional para ver entonces y hablar con estas personas que se encuentran acá en el Palacio Federal Legislativo, seguidores del Gobierno Nacional, para entonces tratar de hablar con ellos, para tratar de hablar con ellos y tratar de controlar entonces la situación acá en el Parlamento. Vamos a tratar, estamos buscando de acercarnos acá al sitio, acá está el personal de la Guardia Nacional Bolivariana, que está tratando entonces de controlar la situación para que estas personas no ingresen al Parlamento. Recordemos que la semana pasada la sesión ordinaria fue suspendida debido a que había presencia de barras de ambos lados. Vamos a escuchar entonces al jefe de la fracción parlamentaria del gran polo patriótico, Héctor Rodríguez. Gracias. Vamos a Escupar esta persona, gracias y candidatos alulsive para que puedan venir a su copia, en toda la clase trabajadora, con el boberera, las empresas recuperadas, en todas las instituciones del Estado, en la F saidilla, para su juventud. Voy a dar un mensaje compañeros En nombre de todos los diputados de la patria Un mensaje de amor, de cariño, de compromiso con ustedes De compromiso de que nosotros jamás los vamos a traicionar Jamás los vamos a bendir Tenemos una asamblea nacional Que está de espaldas al país Estamos atravesando hoy una gran emergencia Una gran emergencia económica Hace dos años el ingreso de enero El ingreso de enero 3.500 millones de dólares Este año los ingresos de enero Fueron 77 millones de dólares ¿Quién puede tener duda De que estamos atravesando una gran emergencia económica? Y cuando una familia atraviesa una emergencia económica La familia lo que hace es unirse 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 sin mezquindad Sin cálculos pequeños En vez de tener una oposición Que se una a la familia venezolana y diga Deponemos nuestras aspiraciones personales Deponemos nuestras miserias Deponemos nuestros cálculos Y nos ponemos a la orden del país para producir y para superar esta crisis Tenemos una asamblea nacional, una oposición que se pone de espalda Y que lo que ande sacando cálculo político Sacando cálculo político Para ver como le saca provecho a esta emergencia En vez de ponerse a producir Es decir, aquí está la asamblea nacional Aquí están tres gobernaciones Aquí están tantas alcaldías Para ponernos a producir Están ellos peleando entre ellos A ver quien de ellos es candidato presidencial No es tiempo ¡Puta! 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 No es tiempo No es tiempo, compañeros De cálculos políticos pequeños No es tiempo de candidaturas presidenciales Es tiempo de ponernos a trabajar por el país Han presentado Tres leyes Que demuestran lo que son La primera ley Para privatizar la misión vivienda Quieren quitarle el millón de viviendas Que Chávez y Maduro le entregó a la familia venezolana No está en duda la propiedad Ese millón de viviendas Son del millón de familias Y nadie se la va a quitar Se la quieren quitar Como la quitaron los 90 Con los fondos de balón Y los créditos indexados La quieren quitar como hoy la están quitando en España. La segunda ley, la ley de amnesia criminal, la ley de impunidad, quieren dar un golpe de Estado con esa ley. Es una ley que propone que le quitemos la pena a los delitos de corrupción, de narcotráfico, de terrorismo, a los delitos de usura. No nos podemos permitir, compañeros. Ellos quieren decirnos a nosotros que Leopoldo López no es responsable porque él nunca mandó a matar. ¡Asegino! 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 Les voy a poner un ejemplo. Si aquí yo les digo a ustedes, vamos a protestar hasta que esa Asamblea Nacional caiga. ¡Asegino! Y ustedes empiezan esta semana, la próxima, la otra, a asesinar, a quemar Guaya, a quemar Simóncito. Y yo no les digo nada, sino les digo, el que se cansa pierde, es hasta que la Asamblea Nacional caiga. Yo después no puedo decir que yo no soy responsable de lo que ustedes hicieron. Así que López es responsable de la guarimba de 2014. ¡Ahora! ¡Viene que pagar! Es responsable de la guarimba de 2014. ¡Asegino! 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 El jefe de la fracción parlamentaria del gran polo patriótico Héctor Rodríguez se encuentra entonces a las afueras de la Asamblea Nacional, lugar a donde llegaron seguidores del gobierno para rechazar el proyecto de ley de producción nacional. Recordemos que más temprano el diputado del gran polo patriótico Francisco Torrealba indicaba que unos seguidores del gobierno nacional se iban a acercar hasta el Parlamento. Seguimos escuchando a Héctor Rodríguez. ...justicia de los 43 muertos. Tiene que haber justicia en los 800 heridos. Y lo más importante, tiene que haber plato. Nosotros no le podemos decir al país que no importa. Si hay una pesadilla, no hay otra cosa. No hay una diferencia política. Nosotros queremos paz para nuestros hijos. Incluso aquellas personas que votan por la oposición, les interesa la paz, les interesa que esa ley no se apruebe. ...y hoy, hoy, ...que les presentaré una ley de privatización de la democracia clásica y de flexibilización de las elecciones mayagales. Yo les pido a los trabajadores... ...ECLAMA TU DERECO, EL PUEBLO, ALEGRO, EFLAMO ALEGRO, EFLAMO ALEGRO, EFLAMO ALEGRO, EFLAMO ALEGRO, EFLAMO ALEGRO, EFLAMO ALEGRO. No los dejemos encarnar. ¡CAPAR диAMO ALEGRO, EFLAMO 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 ALEGRO. Un país, una industria, una casa, una familia sin discutir esta calle. No nos quedemos escañados. Salgamos a la calle a movilizarnos, a debatir. Acompañemos al presidente Nicolás Maduro a producir y retomemos la senda de la victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Y con ustedes... En la palabra del jefe de la fracción parlamentaria, el gran polo patriótico Héctor Rodríguez, que se encuentra entonces acá a los alrededores de la Asamblea Nacional. Recordemos que desde hace temprano los seguidores del gobierno nacional se han acercado hasta acá hasta las inmediaciones del parlamento para rechazar el proyecto de ley de producción nacional que iba a ser debatido por cuarta vez, se intentaba debatir el día de hoy acá en el parlamento. Ahora ofrece palabras el diputado del gran polo patriótico Francisco Torrealba. Escuchamos. ¿Dónde está la Casa Obrera que se opone a la entrega fascista? Buenas tardes, compatriotas. Gracias por estar aquí. Estos espacios tienen que ser cada vez más del pueblo y cada vez menos de la oligarquía burguesa que gobierna esta Asamblea. Nosotros hoy vamos a una nueva jornada de combate. Ellos van otra vez a tratar de aprobar esta ley que redactaron en el fondo por esta ley internacional. ¡Nos presionarán! ¡No se te va a parar! Y va a seguir luchando hasta que logre los objetivos de defender la conquista de la Revolución. Entonces, hermanos, hermanas, compatriotas bolivariano y bolivariana, aquí hay que mantener esta misma conducta que siempre mantenemos la clase obrera venezolana. Una conducta de vigilancia permanente, una conducta de protesta organizada cada vez que sea necesario. Así que, mosca, porque la semana pasada ellos metieron ayer a un infiltrado, y después se metieron a sus infiltrados. Nosotros, que lo único que hicimos fue cantar al himno nacional, ellos vinieron a decir que nosotros estábamos saboteando la plenaria. Ahora hay que estar pendientes de que no nos metan infiltrados aquí, porque esta gente está dispuesta a todo con tal de cumplir las órdenes que le dieron desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la clase obrera tiene que seguir en la calle. Así a ellos les molesta que el pueblo esté en la calle. El pueblo no renuncie a la calle, ni renuncie a la protesta pacífica. Y cívico, por su derecho, por su conquista, por su revolución, por su ley del trabajo. Entonces, nosotros lo invitamos, hermanos y hermanos. Nos invitamos a mantener. ¡La patria no se vende! ¡La patria se desviende! ¡La patria no se vende! En las declaraciones del diputado, del gran pueblo patriótico, Francisco Torrialba, las personas se encuentran entonces a los alrededores del Parlamento para exigir, entonces, o mejor dicho, rechazar el proyecto de ley de producción nacional que el día de hoy se iba a someter a primera discusión. Recordemos que ya la semana pasada esta sesión fue suspendida acá en el Parlamento. No se quiere aprobar por parte del sector oficial este proyecto de ley. Las personas se encuentran en los alrededores, específicamente en el alado de este lugar, donde también están dispuestos personal de la Guardia Nacional Bolivariana para garantizar entonces que estas personas no ingresen al Parlamento. Es la información que tenemos desde los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Regresamos al estudio. Gracias, Vanessa, por esta información que compartes con nosotros desde la Asamblea Nacional.